hola mienta aquí hay un nuevo capitán que acaba finis tactical estamos aquí hoy porque muchas personas me han pedido durante los años que los ayude con su con su fundamento de tiro con sus tiros y ellos con en clase aquí la mayoría de ellos pero no es tanto los fundamentos ni las clases en la composición muscular que tienen las personas la fuerza que tienen las personas para hacer esos tiros pues entonces aquí en fin siempre buscamos la manera en que tú mejores decidimos hacer este vídeo con unas técnicas de ejercicio que yo he usado en el pasado para mejorar mi tiro y para que usted pueda tener más fuerza en esos músculos que queremos trabajar además del vídeo pues incluye de todos los asesores que lo vamos a explicar ahora y pues damos también las rutinas para que puedas practicar y el desenlace depende de ti cuánto tiempo y cuánto esfuerzo tú le dediques a con ese miente el que tiene completo con su manual de instrucciones con todos los ejercicios las rutinas y un vídeo también explicando otros ejercicios de mejoramiento que no son con los con las herramientas así que metan el empeño y como decimos siempre sigan entrenando